Sí, otra vez entraron. Entraron por el mismo lugar que del lado de... ¿Por dónde entraron? Por esa ventana. ¿La rompieron? No, no, la forzaron nomás. ¿Y qué se llevaron? ¿Mucho? No, no, no. Lo que había en cambio no superó lo que vale el gabinete del dinero, que eso es de lo más caro. Sí, ¿te llevaron la caja? Sí, la caja, la caja de chapa. Qué cosa de raro. Pero es gente de la zona, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, que aprovecharon la oportunidad de que no había luz en todo el barrio y que con la tormenta y eso no andaba, a ese horario no andaba nadie. Sí, realmente una tormenta muy fuerte, eso hizo que les reforzaron la ventana y por ahí se hirieron. Sí, sí, a pesar que yo ya puse un sistema de alarma en el negocio. Claro, al no haber luz no funcionó. No, no, sí, sí funcionó, sí funcionó. Funcionó, pero pasa que, bueno, yo vivo acá cerquita, dos cuadras, pero con este de la tormenta, nosotros recién nos encontramos con esto cuando venimos a cocinar, que es a las trimes de la mañana. ¿Esto a qué hora fue el robo? No tengo ni idea, yo calculo, yo me fui a las 11 de la noche. ¿A que no te suena la alarma? No, no me está sonando en mi casa. ¿Sonó acá? Sí, sí, sonó acá en el comercio nomás. ¿Vino la policía rápido? No, yo no llamé por un tema que nosotros ya empezamos a trabajar, yo directamente fui a hacerme la denuncia, después sí vino la gente. ¿Había huellas? ¿Había algo que pudieran encontrar? No, eso es lo que me llamó la atención, que no había barro, siendo que había obra en todo el barrio, así que no sé si habrán entrado descalzos, pero lo único que se llevaron fue... ¿La caja registrada? ¿Cuánto abría la caja? No sé, cambio, 400 pesos, nada. Sí, ya sé, pero la caja vale más. Sí, la caja vale más, la caja vale más que el dinero. Y hay que volverla a comprar y lamentablemente no sabés qué hacer con la caja, dónde la tenés que joder. Sí, bueno, ya vamos a tener que tomar esta medida que no era la que queríamos, que es enrajar el local, más que un comercio parece una cárcel. Lo que no queríamos hacer con mi hermana es enrajar el local. Lamentablemente hoy parecemos los docentes que estamos dentro de la cárcel y los delincuentes allá afuera. Sí, parece eso, que uno tiene que estar todo enrejado para que no... ¿Cuándo no tendría que ser así? No, por supuesto, uno quiere que no le roben, sin embargo, uno está dentro todo encerrado y el chorro afuera con el fierro para pegarle. Sí, sí, acá sabemos que hay gente dando vuelta, pero son gente joven que es la que anda dando vuelta como siempre. Gracias. 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 Gracias.